Madrid de Pérez Celedón, la campeona nacional, ahí viene, va a cerrar, es la campeona, va a ganar primera medalla de oro. Pérez Celedón se llenó de orgullo en el comienzo de los Juegos Deportivos Nacionales. Daniela Madrid conquistó la primera medalla de estas justas y al mismo tiempo el primer oro para el Cantón en el ciclismo de montaña. Sí, es un circuito bastante duro, técnico, hay ley duro, es un circuito para ir de primera y cuidándome que no me cayera y que no me empató. Con solo 13 años, la generaleña fue la primera en el ciclismo infantil femenino, además sumó otro oro por equipos y este lunes uno más. Tres medallas de oro para una joven que sabía que tenía que ser muy inteligente en un recorrido bastante complicado. Sí, yo me iba cuidando de esto y el salto yo lo pasé porque me caía y de nada valía. Y el tiempo que ya había hecho, me voy a recorrido. En solo un mes, Daniela se coronó campeona nacional y ahora conquistó tres preseas doradas en los Juegos Deportivos Nacionales. Un éxito rotundo para una joven que se prepara durante todo el año y que ahora le pone los ojos a las pruebas de ruta. En esas pruebas no he ido, pero mañana voy y la reconozco, la contra los ojos, la ruta y a darle duro. La felicidad embarga a esta muchacha. Una felicidad muy grande por el esfuerzo que yo he hecho, entrenado. Un saludo a Dios, a mi papá, a mi familia, al comité, a Maynard. Un saludo ahí a mi familia, a Jordi, a mi papá y a todos. Un oro que nunca se olvidará. La primera medalla fue para Daniela Madriz. La primera medalla fue para Pérez Celedón. Ya tiene tres y aspira más.